muy buenas a todo el mundo de nuevo aquí estamos gente un día más en este pequeñito y humilde canal en ese momento que se produce de vez en cuando como siempre digo cuando arrancamos un nuevo jueguito gente es un momento en el que las cosquillitas te inundan el estómago en la cabeza se te va un poquito de la emoción la vista empiezas a ver un poco doble gente pero luego te cuadras y dices a jugar a un nuevo videojueguito siempre se nos queda el corazón un poco roto cuando terminamos una aventurita un jueguito sea el que sea gente en cierto modo siempre cuando pasas bastantes horas o varias horas dentro de un juego no tienen por qué ser 200 pero con que sean 10 pues ya se te queda luego una especie de vacío porque has estado sumergido en ese universo por lo menos a mí me pasa gente yo cuando juego videojueguitos no los juego por jugar no los juego por por terminarlo por hacer un platino o por obtener los máximos trofeos posibles o simplemente por decir que me lo he jugado gente yo realmente me sumerjo en su historia me sumerjo en su ambiente en su ambientación en sus personajes en todo lo que puedo gente porque realmente los vivo es lo que veis en el canal serie a serie gameplay a gameplay le doy todo gente y es que este juego no va a ser menos estamos hablando de una gran franquicia del género del survival horror como es resident evil y en concreto resident evil 3 el 3 gente estamos hablando del 3 remake evidentemente el 3 original es una de las espinitas clavadas que tengo con la franquicia resident evil porque no lo tengo es decir yo no tengo ni el 1 ni el 3 tengo el 2 de los originales estamos hablando y luego ya a partir de ahí sí que es verdad que tengo todos porque luego tengo el 4 no el original de play 2 sino el de play 4 más el de play 5 evidentemente luego tengo el 5 el original de play 3 que todavía no hay remake de play 5 pero habrá gente lo habrá bueno a lo mejor de play 6 pero resident evil 5 tendrá su remake está luego el code verónica que para mí es el gran olvidado y el gran vilipendiado durante todos los años de la franquicia resident evil y para mí si tuviera que elegir a mis favoritos diría resident evil 2 el clásico porque es el que tuve al principio el que me enamoró y con el que crecí y luego diría code verónica porque es el que tuve es el primer resident evil que tuve después del 2 y lo disfruté muchísimo en mi play 2 con un salto gráfico además del 1 y del 3 que era apabullante del 1 del 2 y del 3 que era apabullante gente manejando además a claire redfield que ya la conocíamos del 2 a chris redfield que lo conocíamos del 1 intentando encontrarse no lo sé gente había hunters había los bandersnatches esas criaturas esas criaturas gente no lo sé a mí me gusta me gusta muchísimo code verónica y estoy deseando ver un remake de ese videojueguito espero que lo hagan bien que lo hagan enorme tremendo y precioso y maravilloso gente porque el tema de los ashford la verdad que pone bastante nervioso esa gente es un poquito extraña y hay que hay que darles un poquito de cera igual que hay que darle cera a nemesis en este caso gente que nos va a dar el más bien me temo yo que nos va a dar el más bien la cera y nosotros pues vamos a ser receptores de esa cera pero bueno voy a hacer lo que pueda es un juego polémico resident evil 3 remake pues porque han quitado algunas zonas la casa del reloj no sé qué zona más han quitado porque la verdad que tampoco he querido leer mucho porque yo cuando sé que voy a jugar a un juego paso de leer mierdas al original debo decir que no lo tengo lo recibí prestado hace bastantes años y luego lo he jugado emulado tiempo después en el ordenador debo decir que es un juego que no le tengo tan tan como como decirlo pisoteado el 2 evidentemente me lo he pasado 708 veces el original el luego el remake me lo he pasado dos o tres también después de jugarlo en el canal y todo eso pero en concreto el 3 me lo he pasado dos veces o sea me lo pasé en la playstation 1 y me lo no lo juego lo tengo bastante olvidado con lo cual tampoco voy a yo no creo que sea la persona más indicada para valorar si es un buen remake o un mal remake evidentemente voy a valorar si es un buen videojuego o un mal videojuego yo no creo que sea un mal videojuego pues por la jugabilidad la ambientación los escenarios la música todo yo creo que va a ser un juego perfecto la duración entiendo que hay gente que dice que dura muy poco los resident evil clásicos te los puedes pasar en dos horas gente o sea hay que valorar las cosas en su justa medida entiendo que esperemos un resident evil de 15 o 20 horas pero es que ninguno lo es el 4 creo que es un poquito más largo siempre ha sido el 4 un poquito más largo de lo normal el 5 tampoco creo que sea un juego tan 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 largo a ver tiene muchas zonas y tal pero no es un juego extra largo y el 6 es bastante largo pero es que es un coñazo gente yo ese ni lo cuento la verdad luego el 7 el 7 yo creo que me lo pasé en el canal en 11 capítulos o en 10 capítulos algo así hay que valorar los juegos de resident evil con la duración que tienen porque luego para los speed runners son ideales luego también te dan premios por pasártelo en menos de dos horas o por guardar menos de tres veces sin usar sprites ese tipo de cosas es lo que tiene la franquicia resident evil entonces yo voy a valorar el videojuego en sí no no el remake entiendo que es la parte de la torre del reloj a mí me encantó gente yo no sé tengo algún recuerdo por ahí cuando jill pues se pone enferma y manejamos a carlos el hospital con los hunters toda la mierda o sea es un juego que a mí me hizo sufrir debo decirlo el resident evil 3 yo no recuerdo haber estado cómodo en ningún momento o sea es un juego en el que no te puedes relajar o no podías relajarte en el clásico en ningún momento salvo que entrases en una habitación y empezase a empezar empezase a sonar tú 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 y ahí sí ahí ya pues podías incluso echar una siesta si quieres que némesis no entra en esas salas así que no sé lo que esperar de este juego simplemente disfrutar de un gran remake porque es que el salto del 3 original a este 3 pues es apabullante gente hay que decirlo igual que del 2 al 2 en la historia pues bueno oye pues si han recortado alguna zona si han metido algo también he leído que han metido por ahí alguna parte que no estaba en el original que han cambiado algún temita de la historia pues como en el 2 gente en el 2 también cambiaron cosillas no lo sé no creo que sea el más indicado para valorar si es un remake 1-1 fiel al original no creo que sea el más indicado porque no es un juego que tenga muy trillado lo tengo bastante lo he jugado joder me lo he pasado dos veces que no está mal no está mal pero no me lo sé de memoria como el 2 el 2 sí me lo sé de memoria el 2 clásico me lo sé de memoria gente que luego juegas al remake y no se parece tampoco mucho hay que decirlo pero bueno es un juego pues que hay que valorar también en su justa medida el tema de los cambios en la historia te cuentan las cosas de otra manera para mi gusto el 2 canaliza un poquito mejor la historia que el original pero bueno eso ya para gustos gente yo no me voy a quejar este yo creo que será un gran videojuego y lo disfrutaremos en el canal como es debido así que vamos para adentro gente tengo miedo tengo miedo porque yo es que recuerdo en el resident evil nemesis muy mal o sea lo recuerdo muy mal o sea recuerdo estar por las calles de raccoon city y escuchar y decir ya estamos tíos que no puedo sea cruzo una puerta para huir de nemesis avanzo cinco pasos y vuelvo a oír y es que es todo el rato macho y te viene y te mete una paliza que flipas y luego encima tienes que elegir si pelear o no pelear pero si peleas te da unas cosas que si no peleas no las obtienes un follón de juego resident evil 3 ya lo digo es un juego que te lo pasas bien porque es un resident evil gente al final se disfruta pero joder es que fue sufrido el original lo pasé la pasé jodida no había ningún momento de relax gente pero bueno es lo que tiene también recuerdo que había más zombies eran más duros de repente se abrió una puerta y salían siete zombies de repente y tú con una pistolita recuerdo que era un juego más difícil que el 2 creo recordar pero bueno también un poco por la claustrofobia que da nemesis esto lo voy a dejar estar ya está si es que me da igual trazado de rayos si está sin imágenes alta a no me deja cambiar esto que dices política de privacidad si me engañó que sé trazado de rayos pero un momento pero esto qué pasa que no funciona a 60 fps a mí quítame el ray tracing entonces no que no lo voy a poner venga pero no tiene 60 tasa de imágenes alta si no tengo ni idea de gente a ver me da igual vamos a tirar para adelante porque es que no quiero estar aquí media hora ya llevo 8 minutos 40 grabando a lo mejor un poquito menos de capítulo vamos a darle en modo de juego estándar ya está o sea yo no me venía a calentar con el hardcore ni asistido porque no quiero ser tampoco un paleto así que venga estoy nervioso estoy bastante nervioso estoy muy muy entusiasmado de comenzar otro resident evil en el canal por cierto y quería mencionar a camilo ruiz un gran seguidor y amigo del canal el camilo este juego está dedicado a ti exclusivamente hace tiempo que no hablamos y tal pero oye que yo sé que tú estás ahí y yo estoy aquí para ti la cosa que este este juego es todo dedicado para ti porque es gran fiel de resident evil y gran fiel de gil valentine a camilo le gusta mucho gente así que entendéis que le dediqué dentro del suroeste de los estados vale luego jugaré con subir las voces y la música y eso no se oyen mucho la voz son los valores clave que forman los cimientos de la corporación me da a mí que voy a bajar la música y voy a ir ya sí para luego en edición lo voy a dejar bien si bajo la música me da la opción de subir luego más las voces están muy bajas las voces muy bajas no sé por qué la verdad me cago en la madre que parió adivinad qué es eso adivinad qué es eso adivinad adivinad qué es eso gente no sé también he leído por ahí que en m6 decepciona bueno me da igual gente yo la verdad que he leído ciertas cosillas pero luego ya he pasado bastante de leer nada porque es que al final quiero jugar y disfrutar la experiencia si es fiel o no es fiel me la vela lo voy a disfrutar igual vale se están llevando ahí se están llevando el regalito de navidad con name known se están llevando el regalito de navidad ahí you're almost a geo sandwich you're right aquí tenemos allí y despierta que es eso munición ya tiene munición ahí encima tiene munición ahí encima la he visto y él no me intentes engañar no intentes mirar al suelo como diciendo no son balas de la magnum si lo son no lo son no sé lo que es para hacer una medicina también te lo digo tiene una pinta de medicina que flipas imaginas que es en primera persona el juego ahora como resident evil 7 nombre yo he visto imágenes y en tercera persona pero y esto tío que rayada no recordemos que esto es una historia que cojones haces eso es baja y baja y que se te cuela todo el agua se te va a joder la tele y los libros y todo vale veo que va como muy fluido de aquí de igual hay que poner un poquito más duro el giro bueno ya veremos gente lo que sí que voy a hacer es un cortecito porque voy a pulir el tema de las voces y la música voy a ecualizar un poquito mejor para que luego en edición pueda subir más las voces por encima de la música porque luego muchas veces se oyen mucho los efectos y la música y las voces se quedan bajas y como en realmente la captura la hace todo en una misma pista porque si me separase voces música y efectos en tres pistas pues yo lo podría editar de puta madre pero no es el caso aquí el obs te lo graba todo en una misma pista y yo no sé separarlo gente bueno no creo que se pueda porque el juego te lo transmite así así que hemos visto la silueta de gil está muy oscuro eh lo dicho voy a meter un cortecito y voy a pulir el tema del audio dando un segundo que no tardo en nada ya está hecho gente le bajado dos puntitos a la música dos puntitos a los efectos para que se queden las voces por encima de todo y luego poder ecualizar lo mejor seguimos venga creo que hay que estás mira su pistolita y todo apaga el grifo anda que estás aquí con el gasto no entiendo no entiendo que hace un grifo abierto la verdad y el no entiendo coña y el no es una pesadilla es una puta pesadilla ya está está con el trauma del 1 del jil sandwich y todo está traumatizada la madre que me parió la madre que me parió pobrecita bueno el tema de la retícula y el movimiento del apuntado si va muy rápido o muy lento ya lo veremos cuando lo usemos joder da miedo tío eh da miedo es que el re engine ojito eh el re engine el motor gráfico ojito eh poquita broma no jil te equivocas a ver es una pesadilla un sueño lo que sea estaba claro estaba claro a ver venga coño que nos está esperando por ahí brad hostia hay que ir a por brad que lo está pasando muy mal bueno fíjate un poquito hay raccoon city eh un poquito de raccoon city por ahí eh a ver las noticias que dicen nada joder tienes la tele a 480 hija a ver aquí no no puedo cómo corría aquí no me acuerdo cómo se corría creo que no hacía falta tocar ningún botón para correr vale un poquito de luz está muy pastillera a lo mejor pastillas para dormir porque desde los acontecimientos de la mansión spencer no duerme bien pues tiene toda la pinta gente es que pero es normal o sea quién dormiría está aquí investigando mira la foto de resident evil 2 de la de la sala de los stars informe de jil venga a ver eh 26 de septiembre del 98 ya han pasado dos meses desde el incidente con umbrella dos meses o sea es que es acojonante mi investigación no ha progresado tanto como esperaba es posible que este registro de todo de todo lo que he averiguado sea mi último trabajo como oficial de stars solo espero que ayude a descubrir la verdad eh aquellos infectados con el virus parecen convertirse en zombies literalmente es posible que la forma de contagiar se responda a uno de estos escenarios mordisco contacto con cuervos que hayan devorado cadáveres o debido a lo potente del virus propagarse por el aire eh indicar que aquellos sobrevivimos eh no hemos desarrollado síntomas aún no está claro si es debido al largo periodo de incubación del virus o simplemente porque somos resistentes a la infección aún así debemos permanecer atentos es verdad que con la de bocaos que se lleva uno jugando a resident evil 1 es raro que no se hayan transformado en zombie eh igual son inmunes eh por lo que a mi respecta aparte de lo difícil que me resulta dormir creo que creo estar en buena forma pero no me hago ilusiones bueno bueno son movidas notas de la investigación compañía farmacéutica líder en acciones de la industria recursos destinados al desarrollo propagación del virus T donaciones inmensas del alcalde Warren control total sobre la ciudad que hijos de perra es que es la ciudad de hambre city of umbrella si es que ya lo ponía cuando llegas en resident evil 2 ya lo ponía welcome to racon city city of of umbrella no algo así no me acuerdo ya eh jill eh pizza con cocido madrileño madre mía menuda mezcla hija a ver mensaje de un colega a jill valentine fenómeno como lo llevas aún no puedo creer que irons te haya suspendido será idiota irons tiene un par de hostias también vendadas eh lo que debería haber hecho es colgarte una medalla por salir de ese infierno en julio no me sorprende que estés por ahí haciendo preguntas acerca de lo que pasó espero que no estés enfadado conmigo por quitarme de en medio todo ha sucedido tan deprisa estar será el orgullo del cuerpo de policía cuando el jefe nos desmontó sin previo aviso comprendí que no tardaría en quedarme sin trabajo he oído rumores de que estás pensando en salir de racoon city me imaginé que no que no aceptarías la suspensión tan fácilmente prométeme que tendrás cuidado umbrella no va a sentarse a esperar que te que que acabes con su negocio ten cuidado jill brad vickers equipo alfa stars ahora y siempre eh he tenido que colar este mensaje con el tío de las pizzas para pasar desapercibido disfruta con esta suprema joder tío es que ya estamos con la pizza tío mirad que es que yo gente ya quien conozca el canal y me conozca a mi un poquito ya que llevamos ya tiempo con el canal es que yo soy pizzero o sea me encanta la pizza me hace babear incluso aunque acabe de comer es que es lo que hay eh joder tiene ahí magdalenas y leche cago el bien pero de que te alimentas hija de que te alimentas hija y de coca cola fanta cerveza madre que te parió el juego original empezaba empezaba ya a muerte y este de momento estamos teniendo una etapa tranquila me imagino que nos joder tiene que estar todo oscurito me imagino que nos enseñarán el el outbreak el rompimiento de de la situación cuidado eh cuidado jill mírate a la cara eso es más guapa que nunca o sea es lo que hay esta jill me gusta el aspecto porque siempre tengo la esperanza de que hagan un remake de este estilo del uno otra vez o sea si otro remake del uno si con este estilo gráfico con este estilo gráfico y con la cámara al hombro detrás del personaje y todo eso como resident evil 2 remake 3 y 4 remake tengo mucha esperanza gente y sería un sueño aparte de code verónica evidentemente que ya lo sabéis que ya lo he dicho mil veces que es mi favorito o mi segundo favorito quien me llama mamá no son horas hija sobre sin cerrar me tienen acorralada en casa me observan desde el otro lado de la calle las 24 horas del día son hombres de iron son de umbrella no lo sé y la verdad es que no importa sé lo que pretenden quieren someterme agotarme atormentarme hasta que me rinda y casi lo están consiguiendo apenas estoy comiendo durmiendo la locura se apodera de mí me siento como un muerto viviente pero no les dejaré ganar tengo que salir de la ciudad y encontrar la forma de hacer que paguen enviarán a alguien a silenciarme no hay duda joder y tanto que envían y tanto que te envían y tanto hija mía todavía no sabes la que se viene o lo que sea que le hagan a la gente como yo por favor que alguien continúe la investigación adjunto mis documentos son todo lo que necesitan saber me iré esta noche 5 días deseadme suerte te vas a ir 5 días a ver me llaman por teléfono seguro que es Nemesis diciendo Stores vale ya voy coño que prisas madre que parió a ver quien es es que se ha persecucionado a los stars para silenciar un poquito lo que vieron en la mansión Brad eres tú Brad eres tú tienes que salir de ahí van a por ti no puedo explicártelo tienes que irte ahora mismo vale déjame coger a tomar por culo empieza empieza esto empieza esto ya está aquí ya está aquí Nemesis ya está aquí Nemesis pero me cago en la hostia pero si no salía hasta dentro de un rato en el original si si gasta balas ya está aquí Nemesis Nemesio mira no tiene cara el perra la tiene envuelta en bolsa de basura joder pues si que empezamos bien vámonos que ahora que es como el Tyrant de Resident Evil 2 pero todo el rato ya no me cago en la madre que me parió corre 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 por dios llevo la pistolita pero que cojones joder pues si que empieza duro esto empieza duro a ver empieza como relajándote el jugo lo que quieres que tú estés relajado como diciendo vale no empieza como el original empieza más despacito y tú te confías y resulta que ahora te van a meter de hostias vámonos por abajo por aquí no supongo espérate que aquí hay una hierba aquí hay una hierba verde ¿viene Nemesisio? no viene no viene joder las calles tío que guapo ver las calles desde arriba vámonos tía vámonos tía por favor por aquí evidentemente porque por aquí no hay nada vale vamos 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 yo la verdad que no volvería dentro del edificio pero bueno como Jill manda yo dejo me cago en la madre que parió joder vaya comienzo vaya comienzo poquita broma con el comienzo este Jill por dios el tentáculo ese no hombre el tentáculo ese no que es muy bizarro es muy bizarro pilla el cuchillo dios como que seas venga Jill venga venga empieza mal la cosa empieza mal la cosa no mires para atrás no mires no sé donde miras tanto fuego madre mía el fuego me recuerda a una zona de Resident Evil 3 hostias hostias pues no hemos caído abajo vale así empieza el 1 con la explosión y en toda la espalda de Jill así sí así sí que empieza el 1 venga hay que irse hay que irse joder hijo de mi vida por dios es que este tío este tío es un super dotado físico y técnico venga estate quieto estate ahí hombre joder la verdad que tiene el ultra instinto Jill hay que decirlo la verdad que esquiva muy bien la niña esquiva de puta madre cuidadito cuidadito hostias 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 qué hago yo qué hago yo aquí ahora qué hago yo pero si está con un esguince está con un esguince de ligamento de tobillo qué hago vámonos vámonos por dios menú de pausa sí ahora le doy al menú de pausa vale se ha quedado dentro yo me iría viendo cómo atraviesa paredes y de todo yo me iría pero bueno yo no voy a meter presión tampoco a Jill vale we are on the streets we are on the streets no no quiero ir para allá Jill por favor sal de la ciudad así así de buenas a primeras y a segundas cómo comienza esto el 1 empieza también bastante tenso por las calles los zombies persiguiendo 25 zombies por aquí sí por aquí tú quién eres dímelo primero es Brad vale no tengo menú ni pistola ni nada no me deja liquid store tú eres Brad 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 dame la llave especial es broma gente es broma es que me sale el gamberrete que llevo dentro yo me largo mira alrededor si esperamos estamos jodidos bueno acaba de haber un pedazo de némesis dentro del edificio y están aquí tan tranquilitos es que tiene cojones la cosa no lo sé esto es un desastre tras otro tras otro lo de Arklay pero a lo grande lo de Arklay las montañas Arklay pero a lo bestia y dentro de la ciudad que es más peligroso esperad aquí abajo maldita sea mi estampa a ver munición hierba verde spray de primeros auxilios lanzagranadas no me dais nada tú eres un zombie ya que lo sepas que lo sepas tiene que ser una pesadilla porque hay tantos infectados joder brad brad de mi vida y de mi corazón vamos 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 hombre vamos de verdad son demasiados si son demasiados esto si se parece un poquito más al principio del 3 pero quieres correr hombre aquí spray no ahí muy bien brad tírales el cartel con suerte has dado a uno vale esto si que si que es diferente vale ya se lo ha llevado brad ya te has llevado el mi asco pero bien no lo pienses estás muerto ya lo vamos aquí siempre vete venga brad gracias 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 brad las calles de racun vale tengo miedo de correr la verdad este tío tiene una pistola dámela no será Marvin ese no hombre como va a ser si está en la comisaría vale no pienso matar no voy a gastar nada me lo hacen para tutorial de disparo que no me viene mal que hace mucho que no juego al 2 bien quitaos hombre que tacaña aparta payaso es que no sepa que gasto balas yo también bueno para calentar gente para calentar el juego lo estoy viendo muy oscuro me jode no llevar una linternita aunque sea porque el juego lo estoy viendo francamente oscuro vamos vamos que aquí el alumbrado público aquí no pagan impuestos me cago en 10 vamos por aquí subida subida a la azotea del parking donde donde tú me digas donde tú me digas yo voy ya no tengo balas por cierto aquí vale zombie es el del camión atrás no te acerques hay un helicóptero que lo pondrá a salvo es el del camión mírale el cobarde este yo no subo ahí arriba bueno pues déjame a mí entrar el único sitio seguro es este es este no el camión si cuando venga Nemesis a volcarte el camión con una mano ya verás que risa nada gente esto esto sí que es como en el como en el original vas a un sitio que hay un tío que está medio chiflado está asustado evidentemente y tenemos aquí a un tío que se encierra en un camión para sobrevivir Darío Ross tan solo quieres quitarme mi refugio no hombre búscate uno encanto que no coño me encanto dice me mete un golpe me mete un golpe me hace de marco a mi encanto a ver la manguera bueno para apagar el incendio ya estamos ya estamos para apagar el incendio de las calles de Raccoon City munición de pistola por 7 vale vamos a ver las equipaciones como van fluyendo recarga con el cuadrado vale genial tengo que pillarme un poquito los controles con el triángulo si hacía esto con el triángulo joder vale tenemos aquí ya un menú muy pequeñito Jill por cierto llevas poquito espacio para llevar cosas pero bueno no está mal gente vamos cuidadito eh sabéis que no vale un hijo un hijo de perra nunca mejor dicho no vas a saltar verdad no llega no si nos vamos a encontrar luego no os preocupéis luego nos encontramos estaréis ardiendo por cierto algunos otros no gente debo decir que me gustaba más el 2 en el sentido de que yo voy con el joystick y no corre tengo que presionar para correr y en el original no tú movías el joystick y corrían directamente y si lo presionabas más despacito caminaban pero no hacía falta apretar el botón digamos que tú solo con mover el joystick ya corrían Leon y Claire creo recordar que no me acuerdo tampoco mucho es que lo jugué joder fue el tercero cuarto o quinto juego del canal no me acuerdo cuidado me cago en vamos vamos vale de esto también me acuerdo que había como una especie de parking garaje cuidado eh cuidado que es que está todo muy oscuro tío es que está todo muy oscuro no es que un gameplay de una pantalla negra va a ser prácticamente me cago en 10 joder maldito codazo codazo de MMA vamos lo voy a esquivar si puedo mierda mierda vale quita hombre me puedo ir si me voy a ir dale al botón ábrete sésamo joder también que pesadilla de lentitud aparta hombre quítame esas uñas de mecánico putrefactas hombre cago en 10 sin faltar el respeto a los mecánicos que no se me ofenda nadie que estoy de humor gente estoy de humor bueno empieza a vibrar esta mierda empieza a vibrar si aquí abajo venga baje hostia por mi no va a bajar porque es de aprela eh sube sube mi chico joder joder que los helicópteros los helicópteros siempre son mal siempre son mal siempre son mal siempre son mal se llevan el cohete del némesis de turno y a tomar por culo gente venga que está pasando Jill necesito capturitas por cierto ya iré haciendo joder es que como viene el pavo en coche bueno pues ya está GTA tenemos GTA mundo abierto le atropello venga dale dale me cago en los huevos joder arranca cada vez que pones la cámara abajo y la subes está 20 metros más adelante R2 venga atropellalo atropellalo no me tienes me detuvo me detuvo joder joder mantén 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 el acelerador a tope dios suéltame suéltame de besio dios vale hostia hostia le hemos caído con el coche encima de la cintura lo suyo es haberlo partido por la mitad pero no va a ser el caso claro venga Jill joder las vamos a pasar canutas las vamos a pasar canutas recuerdo las bestias esas que parecían cucarachas recuerdo momentos críticos en Resident Evil 3 supongo que habrá cambiado ya he leído yo que ha cambiado bastante ciertas cosas la gente no está muy contenta pero bueno yo de momento estoy viviendo mucha desesperación no maldito que mate que mate dios mío dios mío por favor vale el diseño hay que decir que la cara no es la mejor que le podían haber hecho no es que esté mal pero es verdad que no es de las mejores caras que podían haber diseñado para un primer métele métele bien Carlos bien Carlos estamos conociendo a Carlos ya tío aquí en la primera media hora en la primera media hora conociendo a Carlos ni siquiera porque he saludado he tardado 10 minutos en arrancar y te estoy rescatando gracias al trenecito me lleva ya al tren joder tío es que me lleva ya al tren joder pues si que si que lo han cambiado un poquito esto eso espero aquí traemos a los supervivientes aquí donde hemos convertido en refugio algunos vagones del metro que bien que bien Carlos los mercenarios tío estoy bien ni me toques mihael vamos está por ahí mihael tío me meto un tiro y me llevo su arma no pues tus amigos tus amigos los mercenarios mira tyrant of the deep tyrant eh nunca nunca mejor dicho y hell squid maldita sea madre mía disaster que es lo que está pasando ahora air combat que es top gun básicamente que guapo tío top gun ahí eh venga nada nunca he visto algo así yo tampoco pero no es un zombie no parará hasta conseguir lo que quiere te gusta eso en un hombre para nada es todo tuyo te prometo que estás en buenas manos gracias el equipo de prevención de desastres biológicos de Umbrella el VCS la VCS lo dices en serio o sea me tomas el pelo vosotros habéis provocado alto alto de que estás hablando aunque no me creas yo voy al refugio vienes o no a ver yo voy yo voy porque ya sé que hay que ir vamos es por aquí pero porque ya lo sé Carlos si no yo no iría eh también te lo digo mira dinobites son pues parecido a los emanames parece tenemos aquí el tren yo en el tren recuerdo perros cerca también recuerdo perros cerca Mijael Mijael está enfermito esta señorita necesita ayuda hostias menudo aspecto le han dado aquí a como se llamaba este pavo no se te ha ocurrido preguntarle el nombre a esta señorita Jill Valentine miembro de las stars es un operativo de élite del servicio de rescate y tácticas especiales su nombre es algo valentine es Jill encantado Mijael soy el líder del escuadrón VCS Mijael Víctor mi equipo fue enviado aquí para rescatar a los civiles y estás hecho una mierda ¿qué tal os va con eso? la ciudad es inaccesible está aislada la mayoría de los cientos de miles de civiles acabarán muertos perdón no muertos no muertos muy bien bien matizado mi escuadrón ha sufrido muchas pérdidas mantenerlos con vida es todo lo que puedo hacer puedes darles las gracias a tus jefes sí bueno estamos haciendo todo lo posible hay zombies ahí en el otro vagón ¿eh? ¿no? son zombies podríamos evacuar no son supervivientes tienen supervivientes aquí pues nada ya ayudo yo ya ayudo yo venga vale lo haré pero lo hago por ellos no por vosotros eh tranquila todos queremos lo mismo bueno gracias no os conozco todavía eh Mijail toma con esto estaremos en contacto sé lo que es una rana soy poli compañero eh mola la verdad que el aspecto de carlos mola le han hecho así guapete con los pelos desalineados con su barbita vale vale mola mola el rediseño la verdad me gusta Jill y me gusta carlos están bien hechos tíos mola el mogollón la verdad el aspecto que les han dado a ver tengo que poner una batería y gasolina ¿no? ¿cómo era eso? no me acuerdo gente ya tengo que pillar cosas por la city para poner mierda como dejes esto en el suelo me lo llevo nada que vaya a echar de menos es que tiene fijaos que tiene el brazo arañado tiene un ñasco ahí en el riñón a ver Mijail ¿cómo se llamaba el otro tío? joder es que ¿cómo me puedo olvidar del nombre del otro? también era un nombre ruso así muy típico los supervivientes están ahí deseando que Jill triunfe claro para sobrevivir madre de dios gente la que vamos a organizar aquí va a ser va a ser chica va a ser chica la que se va a organizar aquí con Nemesio detrás y todo lo que va a pasar aquí cago en 10 el puzzle de la fuente esa con hostia un kiosco hostia hostia en el kiosco yo compraba la playmania la playstation magazine buenos tiempos primera página de diario asesinatos caníbales toda la información en la gris mañana del 25 de septiembre un testigo muy nervioso llamó a la RPD para informar de un asalto un hombre descrito como desaliñado con pinta de vagabundo atacó a un viandante al norte del museo los policías que respondieron descubrieron el cuerpo mutilado de una mujer cerca de un contenedor de basura tenía docenas de mordiscos bueno si un canibal zombie quien ha sido que ha estado pues nada las noticias un poco de cuando empezaba la cosa a suceder es que cuando rompen este tipo de situaciones gente la incertidumbre el no saber lo que está pasando es lo que complica muchas veces la supervivencia aquí pone exit pero claro está chapada la persiana venga eh no creo que sea será mundo abierto es mundo abierto esto verdad a la subestación me quieres llevar eh hijo de perra no podías ir tú a la subestación yo no quiero ir a la subestación gente no quiero no quiero porque no quiero y punto ya está me da miedo coño es que ya está es que ya ya lo he tenido que decir ya me da miedo eh combinar no voy a combinar ahora ya combinaré como se movía con el cuadrado aquí y aquí las armitas aquí arriba a ver inventario documentos vale tengo aquí el menú el mapa mira tenemos por aquí el mapa estación de metro tenemos por aquí pólvora otra una de las mejores cosas que más me gustó a mi en Resident Evil 3 fue el tema de las pólvoras y las combinaciones que luego en Resident Evil 2 yo creo que ya también fue incluido en el 2 remake me refiero a ver pero que haces hombre pon esto aquí abajo y abajo y esto sí que lo voy a combinar estuvo guapo eh además que es que esto aquí debajo de la pistola para yo saber pistola submunición pistola submunición lo veo rápido me gustó mucho eh yo creo que había momentos en Resident Evil 3 que yo tenía 70 cartuchos de escopeta había momentos que tenía 200 balas de pistola era una locura la cantidad de munición que te daban pero claro hay que tener en cuenta que te la fundías bastante más que en Resident Evil 2 eh y esto que pasa aquí con el cuchillo le puedo meter no eh cuchillo que por cierto bueno ya le meteré con un martillo o algo yo que sé cuchillo que por cierto podemos usar para esto a ver si muy bien hierba roja siguiente aquí si que voy a meter una combinación ahora he oído un ruido voy a meter combinación aquí esto si lo voy a combinar perfecto y mover aquí eh espero me imagino que habrá salas de guardado no zonas seguras baúles lo estoy viendo ya lo he visto gente ya lo he visto VCS manual de hierbas me has enseñado a combinar hierbas ahora espérate a ver si han modificado algo eh que la hierba amarilla era novedad mezcla de gran potencia de dos hierbas verdes hierba verde más hierba roja o hierba verde por tres te da máximo máxima salud y spray no puedes fabricarlos coge los que puedas ya hemos terminado necesito una cerveza genial vale pues voy a dejar ya tenemos aquí tenemos hostia hostia es el puzzle musical esto es el puzzle musical que había en la torre del reloj no o que si no puede ser llevamos 40 minutos no quiero hacer capítulos muy largos de este juego esto lo voy a guardar para luego me voy a llevar una hierbita ya está si me meten de hostias y muero pues me jodo y ya está hay que joderse y aguantarse tío Leon sacaba una linterna cuando es que no se ve nada aquí parece lamentable tío el tema de no poder poner una linterna de forma voluntaria es de lo peor que vi yo en Resident Evil 2 o sea yo darle al círculo y poner la linterna es lo que yo quiero que se ve muy mal tío se ve muy mal pero bueno no quiero hacer capítulos muy largos como digo 45 minutos una cosa así no aquí no quiero yo mirar y aquí como se guarda por cierto guardar guardando contenido vale no hacen falta cintas de tinta gran gran noticia la verdad creo que en el 2 remake tampoco hacían falta pero salimos a las putas calles tío es que tú no entres aquí está prohibido aquí no entra nadie solo mis amigos rusos coño un zombies paso rápido aquí más R1 ah vale para esquivar vale vale que podemos hacer la esquiva el esquivamiento que hacía Jill que hacía ahí su movida vale tengo que probarlo para ver cómo funciona la verdad no sé si es un gran momento a ver ahí no hombre no no hombre no nada es que casi mejor casi mejor como si no existiera el paso rápido la verdad aquí no puedo entrar no me deja así maldita no hay nada aquí lo he probado para ver pero es que no no me gusta mucho la verdad no creo que lo use yo mucho vale comienza el drama eh gente comienza el drama pistola munición de pistola 15 creo que me ha dado eh tengo 30 ya me cago hola no 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 voy a empezar voy a empezar a matar ya voy a empezar a matar ya ay dios mio una linternita Jill eh madre que te parió tú quieto hombre tío en la tapa de los sesos es muerte hombre es muerte es muerte quita hombre poli madero apártese bien reventado tú quietecito quietecito ahí hombre que te huele no 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 te huele el aliento payaso va a venir el otro zombie a por mi vámonos tú estás muerto espero que sí déjale ahí déjale ahí tirado que viene el otro me cago en 10 vale creo que está más muerto que satanás un pisotear cabeza cuando está en el suelo se echa de menos en el 2 remake también cuidado eh nada hola basura muerte y destrucción voy a marcar aquí más a ver supongo que zombie muerto zombie que desaparece del nivel ¿no? entiendo yo me encantan estos coches de policía de verdad me encantan o sea el diseño todo no tendrás aquí una escopeta para mi verdad yo creo que en el original la escopeta me la daban en el minuto 1 o 2 la daban muy pronto nada dios necesito algo para romper esos candados voy a probar igual es una tontería pero no sé no no claro evidentemente no iba a ser tan fácil como disparar en Resident Evil no se abren las cosas disparando y punto vale y estos se van a escapar se van a escapar y eso pasaba mucho en el 3 original que había bichos que se escapaban todo el rato vale pillar pólvora bien pistolón este tío está muerto aquí no hay nada mira bidón para reventar como en el original eso está muy bien en el original había bidones estoy en la avenida principal hacia donde voy dímelo tú manguera la reina del hielo me está llamando ya no tiene ni confianza conmigo ya me llama la reina del hielo vienen o no vienen todavía vale con la fuente con la fuentona dale al botón ¿cómo? ¿qué tengo que utilizar? ¿el cuchillo? usar ¿la pistola? usar ¿las balas? usar no hombre vale necesito una una llave para abrirlo y no la tengo así que me piro ya está hay que hurgar mira lo que hay ahí no puedo bajar eso no puedo bajar eso ¿cómo bajo eso? mete un tiro que no que no funciona así Resident Evil que a tiros no no desbloqueas cosas vale por aquí por donde se van a escapar estos claro era evidente era evidente que íbamos a tener problemitas con estos tipos vale ¿para qué? para usar el bidón claro era normal venga bidón venga venid un poco más estáis muy separados venid 3, 2, 1 1 vale se lo han llevado a los 3 grata noticia tiene buen rango de explosión muy buen rango cuidado que hay otro zombie por aquí y me lo voy a torear por aquí vale hasta luego pringao payaso por ahí arriba pero antes joder hijo de tu cuñetera madre quita coño pero no puedo usar el cuchillo de autodefensa no se utilizaba el cuchillo como autodefensa moon donuts para entrar a moon donuts es mi única pregunta porque si no puedo entrar me voy a encerrar ahí de mala manera ayayay ayayay que vienen municiones no hay nada no hay una mierda aquí en ningún sitio mira pólvora y pólvora genial ¿entramos? Si entramos, venga Joder, cómo está esto Cómo está esto, tú Madre que me parió Cómo está este sitio, de verdad Cómo está este sitio Por favor, mira, ahora sí que ponen la linterna, tío ¿Por qué no la ponen en la calle? Es que Eh, quieta ¿Qué es esto? Una pólvora, vale Es algo que no entiendo, tío ¿Por qué no me dejan poner la linterna en la calle cuando yo quiera? En la puñetera calle, hombre ¿Qué costará? De verdad Vale, tenemos aquí otro candadito Eh, ¿todo esto se va dibujando en el mapa? Por cierto, ¿cómo se ponía el mapa todo esto? Sí, candado Vale, se me va dibujando, centro, tal Vale, vale, ya iremos mirándolo Cuidado, eh Coño Vale, tengo aquí una kitchen Tengo aquí una hierba Tengo aquí una caja Un cofre Un cofre adornado No puedo llevarlo Me cago en los huevos Espérate Ya lo voy a poder llevar Eh, combinar con esto Bien Combinar con estas Se podían agrupar solas, eh Pero bueno, venga Tampoco vamos a ser muy exigentes Pilla esto Vale Me parece un lugar Eh, precioso Para guardar partidita En este momento, eh Eh, voy a dejar el cofre De momento No sé para qué sirve Así que lo voy a guardar Y la pólvora Pues también Guardar Tengo mucha munición Y gente Es un gran momento Para dejar capitulito, eh Un capitulito inicial No hemos hecho mucho tampoco Porque bueno El principio era un poquito dirigido Vamos a decirlo así El tema de la Huir de Nemesis Dentro del edificio De donde vive Jill Pero bueno Es así Un gran comienzo Pienso yo De momento Pues hombre A mí me está gustando Es verdad que ha cambiado El principio Pero yo creo que Le han dado una finalidad Como para que tú No empieces como en el original Que el original empezabas ya En las calles Con 25 zombies Persiguiendote Y gastando 200 balas Aquí pues hombre Te ponen en el apartamento Despacito Pim pan Y de repente Tienes a Nemesis en la cara Que además Nemesis No llegaba hasta un ratito después En el original Pero bueno Bastante bien A mí me está gustando Vamos la ambientación O sea No tengo nada que decir malo De la ambientación De la música De los gráficos De los personajes Nada en absoluto Así que de momento Disfrutando bastante De Resident Evil 3 Dejad en comentarios Lo que queráis Yo contesto encantado Dale like al vídeo A todos los que puedas Porque ayudas a crecer gente Es muy difícil Hoy batallar Con el algoritmo Para que la gente Vea los vídeos Entonces tú Con cualquier cosita Que hagas de comentario Like Compartir O lo que sea Estás ayudando Pero sobre todo Lo que yo quiero Es que tú estés por aquí Conmigo Porque yo juego Juego jueguitos Para hacer compañía Para hacer compañía A la gente Que ve los vídeos Un ratito al día Disfrutando de videojueguitos Y a la vez Que me hagáis compañía A mí Pues oye Con los comentarios Podemos hablar De grandes videojuegos Como este Resident Evil 3 Remake Que yo creo Que me la voy a gozar Visto lo visto Yo creo que me la voy a gozar Aunque haya pequeños cambios Y zonas que han quitado Y tal Pues ya iremos viendo Gente No hay que sufrir tanto Hay que disfrutar Un poquito más Muchas gracias Y un saludo A todo el mundo